Muy buenas noches, bienvenidos a Entérate Verano, martes 9 y 35 de la noche y aquí estamos puntuales a nuestra cita y venimos cargados de temas. Buenas noches, Paula. Y cargados también de calor, porque los termómetros han alcanzado casi los 40 grados, así que nos vamos a refrescar a lo largo de esta noche con temas sugerentes, porque vamos a hablar de los pastores vascos que tuvieron que emigrar en la década de los 50 y los 60 a Estados Unidos también, hablaremos del colectivo de los taxistas y muchos más temas que no los vamos a desvelar. Hombre, todos no, porque se esperen, que tenemos mucho programa por delante y vamos a comenzar con algunos temas también más en nuestro sumario. Vale. Hoy en Entérate Verano asistiremos al rodaje de la serie italiana Por los Caminos de la Fe, una producción que refleja el peregrinaje hasta Santiago. Además visitaremos la exposición Middle Class del artista pamperonés Miquel Velascoain, que está compuesta por una decena de lienzos en los que reflexiona sobre la clase media actual y su situación de choque con la realidad. Y nos iremos hasta Larraga para vivir con sus gentes el Día de la Vaca Brava, unas jornadas en las que no faltaron los festejos taurinos, la música y las actividades para los más pequeños. Actividades para los más pequeños y para los más mayores, es que Entérate es para todos los públicos. Claro. Pero evidentemente para ti y para mí, que somos de edades muy dispare. Bueno, después seguimos hablando de ese tema porque lo que vamos a hacer ahora es el repaso a la actualidad con nuestra compañera Lucía Riaño. Muy buenas noches, Lucía. Muy buenas noches, menos mal que habéis arranjado el temita de la edad porque he dicho, uff, qué manera de empezar, qué tensión ya. Bueno, llegamos a este punto, pues sí. Vamos con la actualidad. Con la actualidad, sí, que también tiene lo suyo, pero bueno. En fin, la actualidad y por ejemplo uno de los temas más importantes y muy comentado además, por lo que supone de cambio de opinión, ha sido la subvención para Osasuna. El gobierno foral anunciaba hace unos días que no iba a poder subvencionar, seguir subvencionando el equipo con 1.400.000 euros. Hoy han dicho que sí, que siguen respaldando al club, que volverán a tener ese dinero, que lo seguirán recibiendo, que tienen que estudiar a ver de dónde pueden conseguir esos fondos porque la situación no es buena. De esa manera también se seguirá llamando ese estadio Reino de Navarra, que era, según ha señalado hoy la presidenta Barcina, una de las cosas más importantes porque actúa como embajador de la comunidad. Es muy importante y se quiere seguir manteniendo esa vinculación y sobre todo ese respaldo para el equipo, un respaldo económico que les viene muy bien. Bueno, se ha dicho en principio, se dijo en principio que el dinero podría salir para subvencionar al club del turismo, eso no está de todo claro. El gobierno ha dicho que tienen que mirar de dónde lo sacan. El PSN ha pedido ya esta tarde la comparecencia de Jesús Pejenaute, consejero, para que efectivamente les dé datos. Quieren saber exactamente de dónde va a salir ese dinero porque dicen que claro, que se están recordando en otros puntos como por ejemplo dependencia, ayudas sociales, bueno, pues que se les explique bien de dónde va a salir esa cantidad. Y además hoy hemos conocido también, esto es importante para Osasuna, que van a contar con la actuale como patrocinador de su camiseta. Con lo cual es muy buenas noticias hoy para el equipo. Muy importante también que la presidenta ha dicho que toda esta ayuda estará ahí para ellos, pero que el club se compromete, se ha comprometido ya con el gobierno, a pagar la deuda con Hacienda, que es importante, en plazos 28 millones de euros. Para el consejero y para el gobierno de Navarra es prioritaria la dependencia porque no llegaba para todo dentro de la partida presupuestaria de ese departamento. El gobierno de Navarra manteniendo esa actuación del departamento de políticas sociales está buscando por parte de Hacienda cómo poder ayudar a Osasuna. Osasuna tiene que pagar su deuda como todo contribuyente navarro. Y lo que se está buscando es un fraccionamiento de esa deuda y lógicamente el gobierno de Navarra también está buscando ayudar a nuestro club como están ayudando en todas las comunidades. Es nuestro mejor embajador cuando sale fuera de Navarra y también de la propia marca de Navarra, con el reino de Navarra, nos da valor añadido. Bueno, pues ahí está. Las cosas sí, claritos, pero tienen que pagar. Pero al menos sí que hay voluntad por llegar a acuerdos. Que bueno, pues en este momento de complicación económica para todos, pues no está mal. No sé qué os ha parecido. ¿Os habéis quedado los dos ahí como? Sí, no, tal. No, porque es tanta noticia junta. Es decir, la actuarle como nuevo patrocinador, sigue la nueva subvención. Es decir, que buenas noticias para el club. Seguiría mando el reino de Navarra. La otra parte, como decía la presidenta, es que efectivamente, por ejemplo, las ayudas a la dependencia van a sufrir un recorte. Van a haber mermadas a cantidad que ya sabemos que no es mucha. Hoy también se ha hablado precisamente de dependencia. No está todavía ese decreto foral que establece qué porcentajes van a establecerse de reducción a esas ayudas a la dependencia. Pero bueno, les va a llegar, se lo van a decir en breve. En enero ya se rebajó la ayuda a la dependencia. Se rebajó entre un 11 y un 39%. Entonces, bueno, pues las familias que en este momento tienen un dependiente en casa están preocupadas porque saben que la reducción va a llegarles en breve. Y bueno, están viendo cómo el dinero hay que repartir, el poco que hay por lo visto para todos ellos. La cuantía mínima que se recibe como ayuda a la dependencia ya sabemos que son 60 euros. La máxima está en los 543 y no son cantidades altas. O sea, que si encima se rebajan, pues preocupa y mucho. Por ejemplo, yo escuchábamos a Isabel Arboniés que nos hablaba precisamente de cómo va a quedar la situación de la dependencia en Navarra. Seguimos atendiendo a nuestros dependientes. Obviamente los vamos a seguir atendiendo mientras su situación también sea. haya posibilidad de atenderlos en el domicilio porque hay situaciones que aunque la familia quiera, no por el volumen de cuidados y la intensidad que exigen. Nos sentimos desprotegidos, olvidados y realmente abandonados en una situación, digamos, de un colectivo muy vulnerable. Y un colectivo que no hace más que últimamente sumar rebajas. Rebajas por todos los lados. Bueno, pues veíamos que siguen garantizando esa ayuda. Dicen, no les vamos a dejar de la mano, pero efectivamente necesitan fondos. Y necesitan que se les diga cuánto antes, cuántos, de qué manera, para quiénes y cómo se van a vehicular esos fondos y cuánto dinero les van a quitar. Que es lo que quiere saber todo el mundo. Sí, porque eso es una incertidumbre para las familias a la hora de organizarse ETC. Tener un dependiente en casa es duro. Duro en lo social, duro en lo moral, duro en lo económico. O sea que bueno, ya está. Otro tema que por ser verano, pues parece que en el verano hay pocos temas. Otro tema que también está ahí generando actualidad todos los días es el traslado de Donapea. Bueno, todavía está pendiente de que en mesa y junta de portavoces del Parlamento estudie mañana si el gobierno debe o no informar de ese traslado, que ya que anunciaron la semana pasada, pero Izquierda Esquerra ha elaborado ya una proposición de ley foral. Quieren modificar la ley de ordenación del territorio y urbanismo de forma que a partir de esa propuesta que ellos quieren hacer, los PESIS deban motivar y justificar el expediente de distintas cuestiones, como por ejemplo que los objetivos de ordenación no puedan obtenerse mediante un planeamiento urbanístico de competencia municipal. Ya sabéis que está previsto el traslado del Instituto de Donapea para construir infraestructuras para la universidad, que el colectivo, los responsables de Donapea no han pedido ese traslado y que además cuenta con el no apoyo, mejor dicho, con la reprobación del Grupo Socialista en el Ayuntamiento porque en su día lo apoyaron, ahora no, bueno, ahí están, ese conflicto también en verano, veremos qué pasa, aunque parece que está la cuestión bastante decidida ya. Falta saber si el gobierno tiene o no que informar de ello en el Parlamento. Y hoy hemos escuchado también, y hemos sido testigos de una guía que se ha presentado, la ha presentado la Consejería de Educación, es una guía con la cual se pretende dar herramientas y una guía de trabajo sobre todo para apoyar en lo escolar, para que padres y sobre todo profesores puedan apoyar a alumnos que tienen o trastornos de atención, trastornos como por ejemplo hiperactividad en los colegios, que muchas veces también son niños que se quedan al final descolgados y no saben muy bien cómo atenderles. Con rango de orden foral se regula el apoyo escolar a estos niños que presentan necesidades específicas debido al trastorno de aprendizaje, con dificultades para la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para ello se han elaborado dos guías destinadas al profesorado. Dar pautas para que el hacer del profesor vaya más directamente orientado a la problemática, a los síntomas o a las raíces. El objetivo es proporcionar a los profesores información básica y pautas de actuación en la materia y es que este trastorno afecta al 5% del alumnado. Según el consejero de Educación, esta orden foral supone dar un paso adelante. A ayudar, a cooperar y a propiciar esta igualdad de oportunidades cada día más real y más efectiva como digo, a través del reconocimiento de derechos. Además, se van a distribuir 3.000 CDs con dicho contenido. Nos parece que es otra forma más tangible, por decirlo de alguna manera, más concreta de facilitar la difusión de estas orientaciones. En Navarra hay censados 2.500 alumnos con alguno de estos trastornos. En concreto, 1.708 presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 800 con problemas de aprendizaje. Bueno, pues esperemos que sea efectivo y que sirva. Yo a vosotros que os veo muy jóvenes y un poquito hiperactivos a veces, pues creo que esta guía igual... Aprendiamos que leer vuestros compañeros para atenderos adecuadamente a los dos. Os veo muy activos, muy jóvenes y todo esto. No somos tan jóvenes, pero bueno... Es un tema serio, es una buena noticia para todas esas personas que padecen un trastorno de hiperactividad o de déficit de atención. Y mañana estará con nosotros la asociación para contarnos cómo ven esta noticia y cuáles son los planes de futuro para mejorar esa atención a los escolares. Sí, que no se queden descolgados. Son niños que a veces no es que no den más de 100 en el estudio, sino que necesitan canalizar determinadas cosas y nadie sabe cómo hacerlo. Así que a ver qué os cuentan, porque de todo se aprenderá. Tomaremos nota, ¿eh? Qué apuntes. Bueno, y además hoy se ha hablado de Canal Navarra. El Canal Navarra, Navarra está... La comunidad foral ha apuesta firmemente por seguir apoyándolo, por defenderlo. Bueno, han acordado ampliar hoy a 59.160 hectáreas la zona regable de la primera fase. Se ha podido hacer gracias a las nuevas técnicas de riego que permiten, además, ahorrar agua. En total, el área regable de todo el Canal de Navarra va a ser de un 11,4% más. Así que, bueno, buena noticia para todos los regantes que siempre suelen estar esperando que se les conceda un poquito más de ayuda para este tipo de actividades. Y mañana también hablaremos del Canal de Navarra con Félix... María, el presidente de la UAGN. ...de la UAGN, que también lo tendremos invitado aquí mañana. Para ellos era una buena noticia, sin duda, porque los agricultores siempre están reclamando más ayudas, más dinero. No hay mucho dinero tampoco para la agricultura. Es un sector bastante... No hay dinero para nada. Sí, no hay dinero para nada. Pero hay sectores que siempre arrastran, que llevan arrastrando ahí desde cuando estábamos bien y no estábamos en crisis, siempre arrastraban problemas, que uno de ellos es la agricultura. ¿Qué te voy a contar? Que hay país agricultor, que siempre han estado rogando por las ayudas en la paz y muchas cosas así. Exactamente. Imagínate si eso les pasaba antes, lo que les puede pasar ahora, que las cosas van mal para todos en general. Así que, bueno, pues muy interesante también la entrevista de mañana. Tenéis todo muy preparado. Y dentro de unos poquitos días, aunque ya estamos calentando motores, aunque más que motores, lo que estamos calentando es pedal. Vamos a estar pendientes ya de la Vuelta Ciclista, Vuelta Ciclista España, que se inicia este año en Pamplona. Se ha presentado... Bueno, la Vuelta Ciclista cuenta por primera vez con bonificaciones que no van a dejar sentenciada la carrera de la Crono. Esta es la 26ª edición y tiene, pues como es lógico, menos presupuesto. Qué raro, ¿no? En concreto tienen un 30% menos de presupuesto debido a la situación económica, menos que, por ejemplo, el año pasado. Hay clubes ciclistas de Pamplona, de Navarra, que están subvencionando también y apoyando esa etapa en esta ciudad, el Club Ciclista Hermitagaña y Club Ciclista Ondalán. Son algunas de las instituciones que han querido apoyar la Vuelta Ciclista y sobre todo la importancia que supone para la ciudad, que estén aquí, que comience aquí y, bueno, y que les veamos ahí por esas calles con adoquines, ¿no? Ellos lo llaman pavés, pero vamos, a mí parece que adoquines más... Lo mejor del calendario nacional lo tenemos aquí. Los equipos del ranking Federación Española los vamos a tener aquí, todos los seleccionados para lo europeo y prácticamente lo que va a salir para la selección de juveniles del Mundial va a estar aquí. 200 corredores, 36 equipos y un nivel muy fuerte. Ahí está, que se quiera animar, aunque yo ya después de lo de nivel muy fuerte ya casi que no. Yo me quedo aquí quieto y no dejo de pedalearlo, no, no, seguir más adelante. A seguir más adelante, vamos a dejarlo. Nosotros ciclismo urbano y además, bueno, pues fiestas, vamos a terminar con fiestas. Vale. Hoy han comenzado, hoy vamos encadenando, han terminado las fiestas de Santa Ana, ¿no? Pues hemos dicho, pues que no pasen ni cinco minutos sin que no tengamos otra fiesta. Aquí están, chupinazo alodosa. ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Tienes pensado acudir? No sé, ya veremos. No tenemos tiempo libre. Bueno, pues han comenzado las fiestas patronales esta mañana. Eloy Rezano, en representación de los alumnos del Instituto Pablo Sarasate, ha sido el encargado de lanzar el cohete desde el balcón del ayuntamiento. Ay, ya ven, qué honor. Ellos no tienen políticos ni grupos ahí lanzando el cohete, son en este caso los alumnos. Bueno, todo el pueblo ha explotado de alegría para vivir estas fiestas llenas de actos. Destacan que hay dos encierros de Reses Bravas a las ocho y media de la tarde, los días dos y el cinco de agosto. Y mañana veremos un amplio reportaje en Entérate Verano de ese chupinazo alodosa que ha dado nuestra compañera Sonia Alambreto y nos trae esas imágenes mañana un reportaje más. Lo tienes todo, lo tienes todo. Lo tenemos todo controlado, ¿ves? Todo hilado, nos cuentas un tema y lo hilamos. Claro, muy bien, muy bien. ¿Te falta alguien de Osasuna? No, mañana tendría que venir alguien de Osasuna a ver si nos habla un poquito de... También, también, pero no vamos a desvelar todos los contenidos. Ah, vale, vale. Ay, no, cuestión de policía, no, perdón. No. Bueno, Lucía, gracias y hasta mañana. Un placer. Gracias. Hasta mañana. Y ahora nos vamos hasta Puente la Reina, a un rodaje. ¿Te apetece ir a un rodaje a ver cómo se hace una serie? Últimamente, Navarra es el escenario de muchos cortometrajes, largometrajes, anuncios y no solo las bardenas reales, sino también otras localidades por las que atraviesa el Camino de Santiago. Puente la Reina, Monasterio de Virache, Estella. Una producción italiana que hemos ido a ver cómo se roda y se llama Por los Caminos de la Fe. Molto bene. Puente la Reina es una de las diferentes zonas de Navarra donde está teniendo lugar el rodaje de la serie italiana Por los Caminos de la Fe. Y nos hemos venido hasta aquí para conocer de la mano del director Alberto Castellani todos los detalles de esta producción. Es una serie televisiva en seis episodios de más o menos 50 minutos cada uno que trata sobre el fenómeno del peregrinaje. Parte de orígenes muy antiguos del periodo de la prehistoria se desarrolla por todo el mundo de la cultura mesopotámica y después de la cultura hebraica, de la indiana y también de la cultura medio oriental, además del mundo romano y griego y obviamente con el mundo de la cultura cristiana católica. La serie ya se ha realizado en numerosas zonas en Tierra Santa, en Medio Oriente, en Siria, en Jordania, en Líbano, en todos los territorios de los cuales parten luego los peregrinajes. Naturalmente falta Roma con el peregrinaje a la tumba de Pietro y de Paolo. Luego es todo un discurso que se refiere a la Edad Media y luego el sexto capítulo, la que para nosotros es una entrega particularmente importante, que es la dedicada al Camino de Santiago. Serán más o menos 50 minutos dedicados a la historia, a los hábitos, a las tradiciones, a todo lo que en 800 kilómetros de Roncesvalles a Santiago puede suceder. Para documentar sobre todo los lugares símbolos del peregrinaje de Santiago, sobre todo el de Puente de la Reina, que está a mi espalda. Es un nombramiento para mí extremadamente importante, porque cuando se habla del Camino de Santiago se piensa en Santiago y se piensa en el Puente de la Reina, que es el momento inicial. El momento final en Santiago ya lo hemos grabado. Ahora estamos grabando el momento inicial, el símbolo del encuentro de las varias carreteras que de Francia y de otros territorios llegaban aquí. Y de aquí los peregrinos, ayer como hoy, se encaminan hacia Santiago. Sí, encaminan, no, eso es Santiago. La primera vez que estuve aquí en Navarra para grabar fue un auténtico descubrimiento, un descubrimiento por la hospitalidad de la gente de Navarra, que ha sabido demostrar con paciencia, con disponibilidad, diré propiamente con afecto. Todo es un descubrimiento alrededor del arte, de la cultura, de las tradiciones, del ambiente, de la gastronomía y hasta de los vinos, que no echamos en falta. Para todas las temáticas que vengan dirigidas, estos son los expertos individuales, de las personas individuales que han hecho estudios particulares proporcionando las indicaciones precisas, de las cosas fundamentales para reanudar y dar la idea de qué cosa es el peregrinaje. El peregrinaje no es solo un hecho religioso, es, sobre todo, y también un hecho que implica la dimensión humana del peregrino. Seguramente puede haber retrasos, porque hacer un estudio sobre el papel no corresponde luego a la realidad de las cosas. Pero no hemos encontrado un inconveniente de peso. La edición inizial será seguramente en italiano. Está prevista una edición en lengua francesa, una edición en alemán y esperamos hacer una edición española a través de una cadena que se llama Paulina Multimedia. Seguramente una versión en lengua inglesa y otra en lengua árabe. Porque el discurso del camino del peregrino es un discurso universal que debe ser afrontado en el mayor número de lenguas y comprensiones posibles. Los dos primeros capítulos ya están listos. Los capítulos sucesivos, incluso con el final en Roma, están previstos para el otoño. Creo que para el final de año o comienzo del año próximo estará toda la serie en las principales estaciones televisivas. Pues aún no sabemos cuándo podremos disfrutar del resultado en España, pero sí que la adaptación está prevista, así que de momento solo queda esperar. Estaremos muy pendientes de cuando llegue esa producción aquí a España y si podemos la veremos. Hombre, claro, hay que ver esta superproducción. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar del sector de los taxistas. Estaba convocada una huelga para mañana, 1 de agosto, al final se ha desconvocado. Vamos a hablar de esos motivos, pero también de la crisis por la que atraviesa el sector de los taxistas, por la subida del combustible, del IVA, del paro que nos afecta a todos, de todo ello. Vamos a hablar con el gerente de Teletaxi San Fermín. Está con nosotros Juan Luis García. Muy buenas noches, Juan Luis. Hola, buenas noches. Por cierto, hay que decir que también ofrecéis servicio a los peregrinos, un servicio que está teniendo mucho éxito y que hace que cada vez ofrezcáis mejor calidad, ¿no? Bueno, sí que ofrecemos varias alternativas. O bien un taxi a disposición para el peregrino que quiere iniciar el camino o bien un servicio de taxi compartido. Sí que recibimos muchas solicitudes para compartir taxi, pero luego es realmente difícil porque buscamos juntar origen, horario, día, entonces al final es muy complicado juntarlos, pero bueno, algunos salen de compartido. Supongo que esta idea también nace un poquito de cómo está el sector, que hay que adecuarse a los tiempos y llegar a todo, ¿no? Hombre, nosotros ya hace como cuatro años así nos planteamos dar diferentes servicios, ¿no? Y sí que había una parte que el taxi igual no estaba muy aprovechado, que era el compartir, ¿no? Entonces empezamos con peregrinos a través de nuestra web. También hemos hecho un par de, bueno, ya tenemos creo que tres valles que hacemos taxi compartido a la demanda para vecinos de los pueblos, o sea que es una de las partes que, bueno, tocábamos, ¿no? Compartir vehículos. Luego también hacemos servicio escolar, que también hay niños que comparten vehículos, o sea que darle un poco vueltas a lo que nos venía, ¿no? Eso es muy típico en ciudades más grandes o cuando vas a vacaciones y que me ha tocado ya me canarias, el compartir el taxi, etc. Es una cosa muy habitual que quizás aquí en nuestra comunidad no es tan habitual, ¿no? Es decir, que poco a poco nos vamos habituando evidentemente con los costes, etc., pues evidentemente compartir las cosas. Compartir es vivir, dicen en mi pueblo. Sí, no. A ver, por ejemplo, el taxi a la demanda de uso compartido es algo que se empezó a hacer en Navarra. A partir de ahí nos hemos tenido aquí, por ejemplo, con los compañeros de Vitoria echarles una mano para poner en marcha. Estuvimos en un video también explicándoles cómo ponerlo en marcha. No está muy bien visto a nivel sectorial el compartir taxi, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí que apostamos por ello y, bueno, la verdad es que son cosas diferentes que haces y que también posibilita que en vez de ir a un autobús, pues que elijan el taxi como mayor transporte. Otra cosa diferente que hace teletaxi es hacer de guía turístico por Pamplona, ¿no?, por ejemplo. Bueno, de guía turístico exactamente no porque, lógicamente, para eso están los guías profesionales que son los que le tocan, sino que, bueno, se les dio pequeñas nociones a los taxistas porque en un momento determinado, pues que a un turista se le explicara pues que podían ver a la ciudad. Eso está marcado dentro de un programa que hacía el Ayuntamiento Pamplona, que era el SICTEC, que es una acreditación turística para diferentes, pues gente que recibe turistas, pues hoteles, tiendas y que nosotros también decidimos apostar por ello y acreditamos a taxistas, ¿no? Y, bueno, la parte de la formación que recibían los propios taxistas como una herramienta más, ¿no?, pero que en ningún caso, vamos, queremos competir con guías turísticos. No, pero lo que decía Juanjo, ¿no?, que hay que reinventarse con la que está cayendo esa guía que al final se desconvocó por esa proporción entre los taxistas y los conductores de coches de alta gama. ¿Qué es exactamente lo que significa? Porque habrá muchas personas que estén oyendo y que digan, bueno, pero es que yo al final no sé de qué se quejan o qué es lo que quieren. A ver, ahora mismo hay dos tipos de transporte de pasajeros para menos de nueve plazas, que sería lo que hay que aplicar al taxi, ¿no? Por un lado están lo que son taxis nosotros y, por otro lado, vehículos de alquiler con conductor, que son compañías privadas que, en principio, ofrecen servicios con contratación exclusiva. Normalmente se dirigen, pues, a empresas, básicamente, y, bueno, pues un tipo de vehículo más de lujo, ¿no? A partir de ahí lo que pretende el gobierno es, con la modificación de la lote, la ordenación del transporte terrestre, se suave una proporcionalidad que recomienda una orden FOM, que decía que por cada licencia VTC son 30 las licencias de taxi que deben existir. Esa proporcionalidad desaparece y, además, quitan el requerimiento de que tiene que haber 10 como mínimo, una empresa de 10 autorizaciones como mínimo, con lo que automáticamente cualquier persona puede solicitar esa autorización de VTC y dar servicios de transporte viajeros. Con lo que era liberalizar, no el taxi, pero sí nuestra mayor competencia, que son los vehículos de alquiler con conductor. Y, bueno, pues, vamos, era de facto, yo me acuerdo un titular de Facua, que es una asociación de consumidores, que en teoría es de las más activas, no en contra del taxi, pero siempre está un poco hurgando con los dos y el titular que daban ellos era una liberalización bestial. Entonces, ellos mismos no recibían de buenas maneras esa pretensión del gobierno. Es algo que se haya convocado, pero estamos viendo imágenes de esa manifestación que tuvo Madrid, movilizaciones en la capital, que provocaron cierto caos, también algunos disturbios, compañeros que agredían a otros compañeros, imágenes un poco dantescas, ¿no? Ver cómo unos compañeros quieren trabajar, otros les... ¿Cómo visteis esas imágenes desde fuera, evidentemente, porque desde Pamplona no es lo mismo vivirlas que igual verlas en la televisión? ¿Cómo se ven esas situaciones? Pues la verdad es que eso fue una convocatoria que se hizo a nivel de asociaciones de taxi de Madrid, porque ellos guardan fiesta obligatoriamente el mes de agosto, la mitad de la flota, entonces decidieron adelantar las movilizaciones ese día 27 y se pidió que se sumaran cuantos más taxis de fuera de Madrid, mejor. Entonces, bueno, pues había como cierto sentimiento de recibir a esa gente que venía de fuera, muchos taxis de Barcelona, muchos taxis de Valencia, a recibirlos en Madrid, pues de la mejor manera posible. Entonces, ya estaba como el ánimo muy, muy crispado a que el taxi en Madrid parara. Desde luego, nuestro más absoluto rechazo, nosotros, de hecho, hemos condenado toda esa violencia. Hubo más de 3.000 taxistas manifestándose, o sea que también feñir no solo a los disturbios no sería justo para el sector y, bueno, pues la verdad es que no nos ha gustado, pero no reflejamos en esas imágenes que se vieron, ¿no? Juan Luis, lo que está claro es que durante este verano habéis extendido la actividad en un 35% con respecto al verano pasado, se habla de la subida del combustible, de la subida del IVA, ¿cómo se está afectando en este momento todo? Ahora mismo, mira, yo creo que el dato más... ¿El pago de las licencias, que cuestan 180.000 euros? Sí, pero bueno, el pago de las licencias es prácticamente lo mismo que cobró, entre comillas, Mancomunia, la comarca pamplona, ¿no? Que fue la media que obtuvo por las 90 licencias que se vendieron en su momento. Yo creo que el dato más significativo es que estamos en número de servicios como en el año 1996 y con una flota de más de 100 vehículos respecto a aquella época, ¿no? Entonces la situación lógicamente es muy, 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 muy grave, ¿no? A nivel sectorial. Los costes desde luego van para arriba, ahora tenemos una subida de IVA a partir de septiembre, que lógicamente nosotros no repercutiremos hasta que no entren en vivo las nuevas tarifas, con lo que estaremos una temporada con las más tarifas. Y bueno, pues la verdad es que no ayuda mucho a mover el sector. Para que el negocio salga rentable, para que la gente salga una idea en casa, ¿cuántas horas tenéis que trabajar para que... Ahora mismo Punta Sista está trabajando entre 10-12 horas. En comparativo con otros años, quizás, para que su risale sea rentable. Mira, en el año 2008 nosotros hacemos un estudio sectorial y viene a decir que Punta Sista estaba trabajando 6 días y medio a la semana, 10 horas. 2008, inicio de la crisis. Ahora mismo estaríamos hablando que prácticamente ya trabajan toda la semana y que el rendimiento lo están salvando el fin de semana. Rendimiento quiere decir cubrir costes y ganar algo más por el impacto del fin de semana. Y ya nos teníamos solo a sábados, ¿no? Que antes, por ejemplo, viernes y sábados se trabajaba bien a la noche. Ahora exclusivamente, prácticamente, solo los sábados, ¿no? Pues de trabajar 10 horas a pasar a trabajar 12-14 horas, 16 horas. Y bueno, pues prácticamente todos los días de la semana. Vacaciones impensables, lógicamente. ¿Qué medidas creéis que son urgentes y que hay que adoptarlas ya para mejorar este sector? Hombre, yo creo que de momento una organización diferente a nivel sectorial, ¿no? Igual nos tenemos que plantear otras soluciones que han tomado en otras ciudades. Hay ciudades, por ejemplo, que están tomando medidas como la propia recompra de licencias de la administración, ¿no? Aquí en Navarra, pues dependeríamos de que Maconía de la Copacapambulona, pues por ejemplo, dijera, oye, pues vamos a dedicar nosotros a recomprar licencias y a retirar esas licencias. Todos sabemos cómo están las administraciones a nivel de dinero, lo vemos inviable, ¿no? Entonces vamos a tener que echar de mucha imaginación, pues para intentar sobre todo que el taxista no trabaje tantas horas. ¿Y Sanfermines, cómo han ido? Hablando de horas echadas, no echadas, de más gente, más turismo. ¿Tú en Sanfermines ha modificado algo? El primer fin de semana fue fuerte como siempre y luego normal, como un sábado a la noche, eso es la definición, pero bajó bastante, sí que se notó mucho bajón a partir del lunes y el último fin de semana que parecía que iba a ser importante, tampoco hubo gran afluencia de gente. Por lo menos se puede decir que Pamplona es una ciudad segura, ¿los taxistas pueden realizar su trabajo con cierta seguridad? Sí, comparado con Madrid no tiene nada que ver. Sí que en un momento determinado puedes tener altercados, pero aquí lo que más se estila es escaparte del taxi sin pagar. Es algo que a mí me toca muchas veces acudir a la comisaría con los compañeros, gente que dice, pues no te pago, no te pago, y no puedes hacer nada más que denunciarlo en policía y se te escapan y listo. Entonces sí es suerte que... Encima te avisa, no te voy a pagar y me bajo y con toda tranquilidad. Pues hay gente de ese tipo, sí, o gente que ya ves que te la va a liar, cuando vas en el coche y ya sabes que te la va a liar. Yo recuerdo hace como cosa cuatro meses que tuvimos a un taxista persiguiendo por media milagrosa a uno que se escapó sin pagar, al final lo consiguieron detener policía municipal, iba indocumentado, lo identificaron en comisaría, según salió de comisaría se montó en otro taxi y lo lejos sin pagar, o sea que toda la impunidad del mundo para ese sin pagar. ¿Haces mucha psicología en el taxi de decir, este tiene pinta de pagar, este no, este...? Ellos sí, yo creo que muchas veces saben. No, lo tengo vosotros. Sí, sí, lo pasa yo no salgo en el coche, pero por lo que me suele contar sí que se ve claramente, que cuando te la van a liar se ve claramente que vamos, que es lo normal, o sea que dices, este se escapa seguro. Entonces muchas veces ellos son reaciosos a denunciar, porque dices, bueno mira, una carga de 12 euros, voy a perder una hora en comisaría, voy a tener que acudir a un juicio de faltas, que voy a perder otras dos horas. Entonces son reaciosos a denunciar. Nosotros sí que desde la asociación trasladamos que se denuncie, sobre todo porque el que lo hace una vez normalmente acaba haciéndolo más veces. Juan Luis García, gerente de Teletaxi San Fermín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Terate Verano y ojalá que la próxima tengamos mejores noticias y más positivas. A ver si es verdad, muy bien, gracias. Gracias. Y ahora nosotros no nos vamos a coger un taxi, no, directamente nos vamos a ir con nuestra cabecera y nuestros cebos a publicidad, ¿te parece? Sí, y enseguida regresamos. Hasta ahora. Gracias. Después de la publicidad visitaremos la exposición Middle Class del artista pampronés Miquel Velascoain, que está compuesta por una decena de lienzos en los que reflexiona sobre la clase media actual y su situación de choque con la realidad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.